La búsqueda de la titularidad de la Federación de Estudiantes Universitarios para el periodo 2022-2025 unió al colectivo universitario Corriente Estudiantil Democrática e Índigo para formar la coalición Abramos Puertas que encabeza Raúl Carvajal con banderas de color verde, morado y multicolor. El candidato a la presidencia señaló que los valores que forman esta alianza son el cuidado del medio ambiente, la defensa real de las mujeres y la igualdad de género, ya que las luchas y las causas de los estudiantes son y seguirán siendo una prioridad para la Federación de Estudiantes Universitarios. La FEU no es el presidente ni tiene que ser el que solucione ni haga todas las cosas, ¿no? Y nosotros creamos un gran mensaje y un muy bonito mensaje que se llama Todas las personas, todas sus causas. Y lo que esperamos es que no es ni hablar de propuestas ni hablar de proyectos, sino tener la sensibilidad de darnos cuenta que en este momento lo más importante es abrir la puerta a las causas de los estudiantes, sus luchas, sus dignidades y lo que para ellos es importante. Raúl Carvajal invitó a los candidatos de Proyecto U, encabezado por Suez Aldaña, y ADEA, que representa a Omar Martín, a sumarse para trabajar en conjunto por un mismo proyecto, que debe de ser representar a los estudiantes. La coalición, abriendo puertas, regresará a las aulas para llevar su mensaje a los estudiantes y visitar planteles universitarios hasta el 20 de octubre, y así dar paso a su proceso democrático. Con las imágenes de Juan Luis Hernández, para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.